Con una ceremonia ancestral, iniciaron los trabajos del Museo de la Gastronomía Mexicana en Singilucan, Hidalgo. Representantes de 22 estados aportaron piedras simbólicas. Destacando la diversidad culinaria de México, cocineras tradicionales de diferentes regiones participaron en la ceremonia, que incluyó ofrendas y degustaciones de platillos típicos. Este museo aspira a ser un referente cultural y turístico, celebrando la riqueza de la gastronomía mexicana.